Estamos ahora mismo en plena carrera oficial junto a la Concatedral de Santa María y por allí debe estar nuestro compañero Felipe Quiñones. Adelante Felipe. Aquí estoy Juan Pedro con nuestro cámara, con Juan Andrés y estamos viendo la imagen de Nuestra Señora del Patrocinio que es la imagen de la Sagrada Cena. Veíamos la Sagrada Cena anteriormente en otra de las conexiones y aquí estamos, nos detenemos en esta imagen de la Virgen del Patrocinio. Estáis viendo el palio, el palio no está acabado todavía, se va a acabar el año que viene, me decía Pablo Burgos y ahora en este momento van a saludar, por eso está aquí detenida la Virgen, a los miembros de la Junta de Cofradías. Esto lo hacen todas las cofradías que pasan por la carrera oficial, ahí lo estáis viendo cuando volvemos a ver a la Virgen. Os voy a contar una anécdota, una curiosidad, Juan Pedro, que creo que os va a llamar mucho la atención. Una chica de 20 años, se llama Lorena, son todo mujeres las que están llevando el paso, costaderas. Cuando tenía 18 meses de vida, es cuando sale a la luz esta cofradía de la Sagrada Cena. Se constituye, se funda. Pues bien, su padre era Fernando Pérez, ya fallecido. Y su padre, cuando era pequeñito, decía, mi niña tiene que levantar a la Virgen, a Nuestra Señora del Patrocinio. Pues hoy se ha cumplido ese deseo. Una de las personas que está ahí debajo es Lorena. Bueno, qué bonito, qué historias más bonitas nos trae la Semana Santa. Y era el primer detalle al que aludía Felipe, pero claro, ese palio que está sin terminar, que está medio terminar o que se está haciendo, ya se quiere compartir con el resto de la gente y se saca a procesionar. Porque claro, al principio, y visto en pantalla, claro, yo iba a preguntar a Felipe, Felipe, ¿es transparente o qué ha pasado? Un palio de malla, que le falta todavía bordado, ¿verdad? Pero un palio de malla. Le falta todavía el bordado para que el año que viene, si Dios quiere, ¿eh? Claro, son proyectos con un coste económico bastante alto, ¿no? Se van afrontando poco a poco. Tenemos que ir haciendo poco a poco porque si no sería imposible asumir un solo golpe, ¿no? Mirá que manto más bonito tiene esta Virgen del Patrocinio, que es llevada por 35 costaleras. La primera vez que en Mérida un paso salió a la calle con mujeres, todas mujeres, 35 mujeres. Y desde entonces, poco a poco, sigo incorporando a la mujer también. Es un manto sin bordar, es un damasco. ¿Pero para dónde? ¿Para dónde? También con esos faldones de terciopelo. Ella va con los colores eucarísticos, rojo y blanco. Y también con el color representativo de la Semana Santa de Mérida, como podemos apreciar en las balconadas, por ejemplo, que están adornadas con ese color rojo, burdeo. Y ahí tenemos el color típico también, como comentábamos antes de la Sagrada Cena. Tanto la Sagrada Cena como la Cofredia Infantil hoy lucen, el rojo. Color muy del Domingo de Ramos, como apuntábamos antes. Pero en este caso de la Cofredia de la Sagrada Cena, pues adquiere aún más simbolismo. Porque son dos colores que representan el cuerpo y la sangre de Cristo.